Pues vamos a aprovechar que todo el mundo está en la playa de vacaciones para seguir con unboxings y pues mira, haciendo unboxings de productos que tienen un poquito retrasados contra productos que están por lanzarse, que ya tengo aquí algunos, entonces pues bueno, este va a ser el caso de este video, van a ser de productos que tienen un poquito de haberse lanzado, no son tan viejitos, creo que estos tendrán un mes, una cosa y cubando mucho de haberse lanzado. Hola, ¿cómo estás? Se lo da Royce en tu canal Vivir Digital Unboxings. Pues sí, vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones de dos productos, los dos me los envió Hi-Fi Go, así que por eso voy a aprovechar para meterlos en el mismo video. Ok, los dos son auriculares IEM, ya pronto los vamos a estar moviendo mucho hacia altavoz, bocinas, apartantes y también los auriculares OverEarth, que ya tengo un montón por ahí. El primero de la marca Moondrop, este modelo que es el Droplet, ok. Es un auricular que tiene conexión USB tipo C, es decir, esto ya tiene un DAC incluido aquí, entonces pues bueno, es una buena opción. Son 50 dólares el precio exacto, estos en pesos son alrededor de los 900 pesos, a ver en cuánto lo pone en pesos, 900 pesos, sí. Entonces, es más o menos un auricular económico, este, supongo yo que seguirá en la misma línea de Moondrop, este, déjame darte datos de especificaciones, pues que no te vayan a importar, porque como al final de cuentas tiene un, este, un cable USB, es decir, ya tiene aquí el DAC, pues ya no tienes que preocuparte si lo puedo amplificar o no lo puedo amplificar, etc. Un solo driver, balance, armature, es lo que sí debo decirte, ok. Y el siguiente es, este está muy interesante o está raro, curioso, entonces, ¿y por qué? Porque es de la marca Muse Hi-Fi, pero también de Hy-Vee, es decir, es una cooperación entre las dos marcas. Es un producto realizado entre las dos compañías diferentes, Hy-Vee, que conocen muy bien por lo de la fabricación de los dubs y este, y dongle DAX. Y Muse Hi-Fi, que ha tenido algunos auriculares ahí, por ahí, de tipo planar, y también, este, la verdad es que buenos dongle DAX. Entonces, pues bueno, este otro, este sí es más caro. Es una combinación que tiene un driver dinámico con un balance armature, y vale 200 dólares, alrededor de los 3,800 pesos, el modelo SME-1. Entonces, especificaciones técnicas que debas de saber. Este sí es 32 ohms, sensible a 108 decibeles, respuesta de frecuencia de los 10 Hz a los 40 kHz, y cable de 2.5, de 0.38 milímetros, dos pines, perdón. Es que estaba leyendo que, este, tiene las terminaciones opcionales de 2.5 milímetros, 4.4 milímetros y 3.5 milímetros. Entonces, pues bueno, ya, vamos a dejar todo este rollo, y vamos directamente al unboxing de forma rápida. Vamos a empezar por el más económico, el Boondrop Droplet. Y, que por cierto, estoy entusiasmado, porque ya tengo el, 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 Blessing 3, que es este, este, también de Boondrop, entonces, ese sí. Pero, pues bueno, tengo que esperar un otro ratito más para hacer el unboxing, pero ya lo vas a ver por aquí, este nuevo auricular de, de Boondrop, ok. Bueno, no te mostré la caja, mira, por hacerlo rápido. Esa es la cajita del paquete, está, interesante, porque no entiendo que es como un brazo mecánico, o una cosa así. Y ya, la firma, aquí viene la gráfica de respuesta en frecuencia, que pues bueno, no quisiera adelantarme a ella, porque no me quiero sugestionar. Y mira, está bonita la, no manches, del tamaño de los auriculares. La experiencia está bonita, pero si estos son los auriculares, te puedo decir que son, no, no me quiero adelantar, los más pequeños que he visto en mi vida. A ver, mira, así es como viene. Pero esto me tiene impactado el tamaño, o sea, es, si este es el tamaño, caben seis auriculares en mi dedo. Ok, viene aquí un papelito de, este, de control de calidad. Aquí viene attachment, ok, a ver que viene agregado. De D-Droplet. Ok, que más viene acá. Son básicamente papeles, porque estoy viendo. Mira bien esta tarjeta de, este, como una postal, que está bonita. ¿Qué más viene acá? Mira, otra, pero de plástico. Esto está muy padre. Es como una tarjeta de crédito. Moondrop Droplet. De Droplet. Sí, entonces es como de colección, yo creo. Aquí viene información de redes sociales de Moondrop. El manual de cómo utilizarlo, en chino y en inglés. A ver, vamos a ver la bolsita, antes de llegar a los auriculares. Nunca había visto uno así. Este, con este brochecito y todo. Ah, mira, normalmente, alguna apariencia que había visto, se abría como en cuatro partes y este no. Aquí vienen las gomas. Y mira, todas las gomas son de memory foam. Dios, las de goma, las de las puntas. A ver. Está haciendo algo diferente, Moondrop, con este. Se me hace muy bueno. Sí, son puntos de memory foam. Todas, son grande, mediano y pequeño. Y son de... Mediana recuperación. Eso significa que si las zapachulas se tardan un poquito en llegar a regresar a su tamaño original. Espero que... No, ya no trae más. Y eso es todo lo que trae. La bolsita, pues está... Pues está sencilla, pero está bonita. Luego viene esta placa aquí de metal. Que está bien apegado. A ver. Sí, está bien apegado. Nada más es un adorno. No sé qué son los auriculares. Porque me tiene impresión. Es que están... Son... Te puedo decir hasta ahorita los auriculares más pequeños que he tenido en toda mi vida en mi mano. O sea, son... Pero diminutos. O sea, diminutos. Ve el... En la yema de mi dedo caben los dos. Es impresionante. Obviamente son como de este tipo bala. Ahora, te están dando solamente las puntas de memory foam. Considera que estas... Si las cuidas mucho te van a durar un mes. Entonces tendrás que estar comprando... Puntas de memory foam de respuesta, ¿ok? Son como una forma... Pues como una especie de gota. El acabado es bonito. Este es metal. El cable no se puede reemplazar. Un solo núcleo de cada auricular. Tiene micrófono. Ok. Con control de volumen. El divisor. Y conexión USB tipo C. Entonces, pues se ven bonitos. Ok. Pues déjame recoger esto y vamos a abrir el otro. Este otro se llama Metaverso ME1. Por sí me llama la atención que este... Este... Pues... Es una cooperación de dos compañías diferentes y... Pues yo que sepa no tienen como una historia en común. Es decir, no es una sola persona que trabaja para las dos compañías o algo así que yo sepa, ¿no? Entonces, sí me llama la atención que sean entre Hy-Vee y este... Y esa compañía que es básicamente como nueva. Este... Mio es Hi-Fi. Entonces, pues a menos que fuera una subsidiaria o algo así. Pero bueno, es una cooperación de los dos. Entonces, la caja es esta. Pues se ve bien. Ok. Vamos a ver que esto se abre así. Ok. Este es... Papelito. Ah, mira. Viene como doblado. Entonces, se veía como si estuviera... Se hubiera mojado y se hubiera secado. Aquí vienen los auriculares, mio. Te los enseño. Se ven completamente de metal. Vamos a sacar el estuche. Ok. Aquí vienen los auriculares. Aquí vienen puntas. Acá abajo viene manual. A ver si tiene algo rápidamente especial el manual. No. Ah, mira. Viene... Es un cable que le puedes cambiar las puntas en diferentes tamaños. 4.4, 3.5, 2.5. Y, pues ya. Es básicamente información de cómo utilizarlo y proceso después de la venta. Ok. Aquí viene el cable. El estuche es este. Este estuche que es muy común. Si es seguidor de IEMS. Verás que vienen en muchos fabricantes. En diferentes colores. Pero, pues bueno. Esto es magnético. Y es de un tamaño bastante decente. Por lo que pasa, este... Transportar. A ver, vamos a ver el cable ya que lo saqué. Este cable se siente bueno. A ver, conexión de 3.5 milímetros es el que viene puesto. Luego, estos son cuatro núcleos. Me parece que leí ahí que era este... OCC, o no, Continuum Cast. Es decir, de un solo núcleo cubierto en plata. Cobre. Cubierto en plata. Pero el cable se ve muy bueno, ¿eh? Conocido en 2.5. Marcado en rojo y en azul. Cosa que me parece perfecta. Me gusta. A ver, y esto se jalará. Así nada más se jala. Me preocupó que saliera tan fácil. Ahorita las pruebas te lo voy a dejar saber. Pero... Bueno, le voy a dejar la de 3.5. Esto tiene una guía. Para hacer las pruebas y decirte que tan fácil es de amplificar. Porque ya iba de caliente a ponerla de 4.4. Pero, pues bueno. Eso no te va a decir nada. Si no tienes más que tu teléfono celular, ¿no? Pero aquí están las dos conexiones. 4.4 y 2.5 milímetros. Ok. Estas recuerden que son balanceadas. Y vienen aquí puntas. Que vienen en este estuche. Que se ve bastante bonito. Me gustó que le hubieran puesto este logotipo. Dice Mios Hi-Fi. Mios Hi-Fi. Y Mios Hi-Fi. Mios Hi-Fi. No viene nada de Javi. Se me llama la atención. Ok. Esto debe venir acá. Se cayó de aquí. Sí. Y vamos a abrir estas otras para que las veas todas juntas. Ah, mira. Las estoy viendo aquí. Estas son puntas de doble falange. Ok. Y este tamaño es el mediano. Ok. Luego aquí vienen puntas de silicón. Que este silicón es muy suave. Contra este que tiene el centro negro. Y estas otras son puntas de silicón que son un poquito más rígidas. Y estas son las de silicón que son más chaparritas en tamaño. Y son un poco más abiertas en diámetro. Ok. Y por lo que estoy viendo, vienen estas y están las por default en los auriculares. Porque aquí veo que faltan las medianas. Están pequeños, grandes y faltan medianas. Bueno, en todos los demás vienen las medianas. Si hubiera estado bueno que este de doble falange te hubieran puesto también pequeño y grande. Pero no lo pusieron. A ver, auriculares. Ah, no están acá. Ok. Voy a empujarlos con cuidado de acá atrás. Ok. Primer sensación. Son de metal y se sienten ligeramente pesados. Ok. No mucho, pero sí ligeramente pesados. Sí. Completamente alisados como en aluminio. En la vista, pues no sé, tú dime. Te puedo decir, a mí, en mis gustos particulares. Me gusta la combinación. De ese color, pues, aluminio. Con cobre. Se ven bonitos. Están muy ergonómicos. Se ven muy semejantes a un custom. O sea, a un auricular diseñado para ti. Pero, pues, obviamente no es para ti porque esto es genérico, ¿no? Ahí se ve la entrada de las dos pinas. Se ven bonitos. Ojalá suenen bien. A ver si le quito la goma. Esa es la vista. Pero sí se ven. O sea, se ve como demasiado ergonomizado esto. No se ve algo muy, este... Muy genérico. Eso es a lo que me quiero referir. Ok. Pues, ojalá suenen bien. Pues, bueno, entonces voy a armarlos. Este, probar. Y ahorita te veo. Y, pues, ojalá, este... Sean algo bueno para todos. Ahorita te veo. A ver, voy a empezar a hablarte primero de estos, ¿ok? Y por qué razón. Porque después de haber escuchado estos watermarkers, tomar un descansito para analizar los otros. Y ahorita te digo el por qué. Te puedo decir que me tienen sorprendido. Son diferentes. Y para mí, como reviewer, que ya recibe tantos auriculares, y veo tantos, este... Créeme que diferentes. Muy bueno. Lo que te quiero decir de estos auriculares que tienen una limpieza en el sonido, como pocos auriculares había escuchado. Sin embargo, si eres una persona muy sensible, los segundos no son para ti. Y quiero tocarte música, aunque sea unos segundos, espero que no me bloqueen el video, para darte una explicación. Lo que te puedo decir en general es que se oyen espectacularmente bien. Para mí, ¿ok? Que a mí no me gustan los segundos muy elevados. Eso te lo quiero dejar claro. Me gustan los segundos que estén muy presentes, pero no muy elevados. Este... Y esto es el cual tiene los segundos elevados, los medios agudos sobre todo. Lo que yo estoy encontrando con ellos es que en todas las canciones que estoy escuchando, mientras no cante alguien, y esa canción no se sibilante, se oyen exquisitos, se oyen preciosas, con unas limpiezas de los agudos como pocos auriculares había escuchado. Sin embargo, cuando empiezan a cantar, las sibilanzas se vuelven sumamente notorias. Sin embargo, me pasó algo raro, que me empecé como a acostumbrar. Y, por ejemplo, esta canción de Love of the Common People, que está aquí, en esta parte... En esta parte de la que dice... Cuando pronuncie la sister, cree que se va a ir demasiado agresivo, y no, no sé yo tan agresivo, o fue que me empecé a acostumbrar, ¿ok? En esta canción de Rise, este... Déjame adelantarlo un poquito. Aquí... La cantidad de pegada en los graves y la limpieza de los agudos es impresionantemente buena en ambos, y los medios, los violines. Se oyen precioso, pero realmente precioso. El soundstage es más o menos amplio. Ahora, voy a cerrar esto. Me fui a Tidal también a probar otras canciones. ¿Recuerdas que esa música que te mostré la tienes tú disponible? Abajo, en la caja de descripción, en la liga de la tabla de calificaciones, ¿ok? Me metí a Tidal y, este... Me fui a mis canciones favoritas. Y mira, hay una canción, por ejemplo, para que... Porque lo que te quiero decir con esto es que va a depender mucho del tipo de música para que probablemente sean de los mejores auriculares que hayas escuchado, o que sean de los agudos, como más celulares que puedas escuchar. Pero si tú eres una persona que ama los agudos con buena pegada en los graves, estos auriculares te pueden gustar mucho. Y los medios también están bastante buenos. Esta canción... Deja ponerla. Más adelante. Más adelante. Bueno, esta canción se oye con estos auriculares impresionantemente bien. O sea, pero no tienes una idea. La canción de Procura de Chichi Peralta... Esta parte... Se oye también súper bonito, súper bonito. Cuando empieza a cantar el día un poco más adelante... A ver, un poquito más. Cantando él, sí se notan las sibilancias, pero no son tan agresivas, ¿ok? En donde no toman las sibilancias que son como más agresivas es con las voces femeninas. Por ejemplo, esta canción de Rita de Your Song. Esta parte se oye, pero increíblemente bonito. O sea, increíblemente bonito. Cuando empieza a cantar ella... Es cuando ahí... Yo ya, Roy, no lo aguanto porque ya lo siento demasiado agresivos, ¿ok? Pero el resto de la canción... Digo, guau, qué increíbles se escuchan estas. Hay una canción que me recomendó este... Un... ¿Cómo se llama? Uno de mis patrones. Aquí está. O sea, se llama Vuela con el viento de Moe's y Ayla Schaffer. Bueno, esto se oye, no tienes una idea de lo exquisito, lo bonito, lo guau. Cuando empieza a cantar, yo dije, híjole, va a ser mujer, se va a sentir muy agresivo. No, simplemente disfruté como enano esta canción. O sea, se oyen realmente increíbles. Pero sí hay algunas canciones donde yo, por ejemplo, te repito, yo no lo puedo tocar porque son como demasiado agudos. Entonces, va a depender mucho de la música. ¿Qué estoy encontrando? Por supuesto, música instrumental. En música clásica se oyen increíblemente bonitos. También me fui a ver este... La canción está de... Bueno, de Tuell, que tiene las grabaciones estas de Mozart, que son de violines y todo esto. Este... Se oye los violines y todo se oye... Impresionantemente bonito, pero impresionantemente bonito. Y te repito, el sonido sobre todo muy, muy, muy limpio. Los agudos son de los agudos más limpios que he escuchado. Pero sí, sigan a ser elevados. Entonces, si eres una persona que eres amante de los agudos, como van a pegar en los graves, te repito, y medio suficientemente buenos, podrían esto ser para ti. En mi caso, yo en algunas canciones simplemente siento que me agotan, ¿ok? Pero disfruto tanto esos agudos tan elevados porque están tan limpios y tan bien hechos que los quiero seguir escuchando. Esa es la realidad. Pues bueno, esta es como la parte. Ahora, lo conecto ahorita por 4.4, tenés con 3.5, no necesitan de mucho poder de amplificación. Este, entonces, puedes tener una buena solución con estos auriculares. Entonces, ahora sí voy a los Moondrop Droplet y te digo las conclusiones. Oye, pues de este Moondrop, este, ¿qué es? Moondrop Droplet, estoy como sorprendido porque fíjate que habíamos visto que esta cosa tenía, ahorita la estoy usando, solamente un Driver Balance Armature y este, y pues bueno, los Driver Balance Armature para producir todas las frecuencias normalmente no suenan como, no suenan como sonar bastante bien. Y este está sonando bastante bien, tiene muy buena pegada en los graves, digo, obviamente no es para un Bass Head, pero pegan bastante bien y los agudos hasta la parte más alta también escuchan muy bien, este, y no me están distorsionando en absolutamente nada. Digo, obviamente esto es porque, pues bueno, me voy a tener este, aquí en el DAC están todos controlados por DSP o por este, por una especie de ecualización, pero se oyen bastante bonitos, el sonido se siente bastante balanceado. Había revisado por otro, por ahí, un Mundrop Quartz DSP, este, creo que este se oye mejor, eh, me gusta más. Por supuesto, este, le puse mis puntas de Memory Foam, me fui a buscar algunas, porque pues bueno, todo esto, como tú sabes, se va para mis Patriones, este, entonces no le puedo dar unas puntas de Memory Foam usadas, porque pues entonces las dejé las puntas, este, originales aquí dentro de la caja. Me gustó este mucho también, y es una solución bastante completa, porque tienes un sonido muy balanceado, con suficiente, pegan los graves, las voces suficientemente adelantadas, los agudos suficientemente nítidos, no tan limpios ni cercanos, como estos, pero están impresionantes los agudos de acá, este, pero, tienes ya, evitarte la necesidad de poder, este, tener que conectar un Don Gold DAC directamente a tu puerto USB-C, este, traes aquí el control de volumen, eh, que funciona bien, con play, pausa, micrófono, o sea, tienes una solución muy completa, por, ¿cuánto te costaba esta cosa? 50 dólares, por, 900 pesos, la verdad es que sí, vale, creo que bastante la pena esto, sé, eh, se oyen, a mí me gustaron, se oyen muy bonito, tiene un sonido relajado, no es agresivo, este, el soundstage es un poquito abierto, y algo que me gustó mucho es que, están súper pequeños, te los metes en tu oído, y bueno, yo me los metí en mi oído, y ya se cuenta que, como no trajera nada, o sea, me puse a imaginar, bueno, si estos cables los pasara por detrás de mi cuello, o escondido en la camisa, nadie se daría cuenta que tengo, porque todo esto, desaparece, está tan chiquito, que desaparece dentro de tu oído, entonces, muy cómodos también, muy buenos auriculares, creo que estos son, los dos, buenas opciones, ok, esto te digo, para un público muy especial, este, si quieres una mucha nitidez, mucha definición en los agudos, con buena pegada en los graves, esto si quieres ser un oído balanceado, económico, este, algo que te puedes echar rápidamente al bolsillo, que no te descargar con un doggle DAC, estos, son muy buenos, entonces, primeras impresiones de los dos, la verdad es que te puedo recomendar los dos, honestamente, me gustaron, particularmente a mí, y te repito, mira que, yo no soy de agudos muy agresivos, me gustaron mucho estos, este, suenan muy bonitos, lástima que, en cierta música, no los puedo tolerar.